Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a NutriNatura, su programa de salud natural, el día de hoy. Amigos, el día de hoy continuamos con nuestro programa acerca de la diabetes, tratando de conocer más acerca de los riesgos que nos llevan a esta enfermedad y de esa manera tratar de prevenir el problema. Aún cuando una persona tenga ya diabetes, es completamente tratable y dentro de los límites y parámetros alcanzados por su médico, usted puede vivir una vida tranquila con la diabetes. La aparición de los síntomas es lo que le da la idea a usted de que algo malo puede estar pasando y quien certifica, confirma y diagnostica de que usted tiene diabetes es su médico al hacer un estudio de los niveles de su glucosa en diferentes días. También usted podría a partir de este punto, ya siendo diabético o diagnosticado diabético, chequear su glucosa diariamente con pequeños aparatos con sensores electrónicos dispuestos para este fin. Vamos a hablar de esto. El día de hoy, amigos, la diabetes. Saben ustedes que NutriNatura, su programa de salud natural, no es un programa médico. No está hecho por médicos ni debe ser usado como una guía médica. NutriNatura, su programa de salud natural, es un programa informativo, educativo y de entretenimiento sobre salud natural. Para cualquier enfermedad, dolencia o molestia, usted puede consultar con su médico. Los productos naturales no reemplazan los medicamentos del doctor. Empezamos así nuestro programa para ustedes con teléfono y direcciones. Usted puede marcar en este momento el 601-9534, teléfono privado de NutriNatura, 601-9534. Usted puede hacer un mensaje de texto a este teléfono, puede hacer una llamada, puede hacer también una llamada de WhatsApp o mensaje o correo de voz. También tenemos el servicio por Messenger una vez que usted le dé me gusta a la página Facebook de NutriNatura. Contáctese con nosotros para cualquier duda o pregunta, cualquier tratamiento o producto natural que usted haya escuchado o que usted quiera clarificar. Aquí en NutriNatura lo vamos a atender. 601-9534, NutriNatura, los profesionales de la salud natural. Usted puede encontrar NutriNatura en cada uno de los locales de Dibari en todo el país. En San Ignacio Cayo usted puede encontrar NutriNatura en Dibari de San Ignacio que está en Burns Avenue. En Belmopan usted puede encontrar NutriNatura en Dibari de Cardinal Avenue, Belmopan. En Orinjuac usted puede encontrar NutriNatura en Dibari de Orinjuac que se encuentra en Park Street. Y en Ciudad de Belice usted puede encontrar NutriNatura en el edificio Dibari, Albert Street, al lado de Danton Plaza. NutriNatura, los profesionales de la salud natural. Ya sabemos que en la diabetes tipo 2, nuestro cuerpo no puede usar de manera eficaz la insulina, la hormona que controla el nivel de glucosa en sangre y ayuda a que ésta se meta en las células para ser utilizada como energía. Al no hacer esto, nuestra energía depende de fuentes alternativas en nuestros tejidos, músculos y órganos, formando así una reacción que puede causar diferentes síntomas. ¿Cuáles son los síntomas que tiene la persona que está empezando la diabetes? Cuando empieza la diabetes, los síntomas son leves y al principio las personas no le prestan atención. Por ejemplo, la persona comienza a sentir hambre, pero un hambre constante, incluso después que ha comido. Una falta de energía gradual, como un sueño, un cansancio. La fatiga, que no es lo mismo que falta de energía. La fatiga es la persona que se cansa demasiado pronto, está haciendo un trabajo que usualmente lo hacía bien en un tiempo determinado y después de un tiempo a otra parte comienza a sentirse cansado, rápidamente o como aburrido. La pérdida de peso es otro factor que puede estar combinándose con otros, que ya estamos diciendo, y que puede significar diabetes. Al haber un sustrato altamente concentrado en el cuerpo, es decir, un químico llamado glucosa, en la sangre, el cuerpo va a tratar de disminuir la cantidad a través del agua, y agua significa orina y sudor. La persona va a comenzar a orinar frecuentemente, tratando el cuerpo de botar este exceso de glucosa, que no está entrando a las células. Esta micción frecuente se combina con una sed intensa. La persona que está empezando diabetes comienza a sentir más sed de lo normal y siente la boca reseca. El exceso de glucosa despedido por la orina es detectado por las bacterias del tracto urinario y a veces del tracto vaginal. Y es donde proliferan las bacterias, porque esta glucosa, a pesar que se está desechando del cuerpo, es comestible para las bacterias. Es un alimento sabroso para ellas. Y las bacterias comienzan a florecer, comienzan a propagarse y crear colonias cada vez más grandes, produciendo infecciones. La infección urinaria, la infección vaginal. No solamente las bacterias, y no solamente en la parte urinaria, en la parte vaginal en la mujer. Al haber una gran cantidad de glucosa, hongos, también pueden proliferar. Y en la piel también se puede dar afecciones por hongos y por bacterias al mismo tiempo. Solamente con el exceso de glucosa. Por último, uno de los síntomas que comienza a ser significativo, debido a la mala circulación y a la alteración de los nervios, ya vamos a hablar de eso, es la visión borrosa. La persona, de alguna u otra manera, siente que la falta de energía no lo deja ver. Es como cuando usted se va quedando dormido, después de no haber dormido por mucho tiempo, por muchas horas. Una visión borrosa, una visión cansada. A medida que la diabetes progresa, estos síntomas se van volviendo cada vez más severos y potencialmente más peligrosos. Estamos hablando del diabético que no está tratando su diabetes oportunamente. Que está dejando que pase el tiempo sin ir a su chequeo médico o si ha ido al chequeo médico, no toma las pastillas que el médico le ha brindado, le ha dado o le ha enviado a comprar para que pueda controlar su azúcar. Hablando un poco de las infecciones. Si los niveles de glucosa en la sangre han estado elevados durante mucho tiempo, aparecen las infecciones por hongos, como decíamos hace poco. Aparecen cortes o llagas que cicatrizan lentamente. Aparecen manchas oscuras en la piel. De eso hablamos el programa pasado. La llamada acantosis nigricans. Aparece un dolor de pies intenso y una sensación de entumecimiento en sus extremidades, especialmente las piernas. Y este es el inicio de lo que se llama las neuropatías. A todos estos síntomas, usted tiene que acudir inmediatamente a su doctor, a su médico. Él es quien puede guiarlo oportunamente, detectando de una vez su nivel de glucosa, diagnosticando oportunamente y dándole un tratamiento. Dos poderosos ingredientes hacen del yacón el mejor suplemento natural para los problemas de azúcar. Un azúcar especialmente complejo llamado fructo oligosacárido, que es prebiótico natural, y una fibra llamada inulina. Yacón mejora el tratamiento de diabetes y contribuye a la salud del riñón y previene desórdenes digestivos. Yacón previene la absorción de los azúcares simples en el cuerpo, que vienen de los alimentos procesados, con carbohidratos pesados. Yacón es el verdadero limpiador del azúcar en el cuerpo. Yacón de Nutrinatura está en Divari, San Ignacio Cayo Burns Avenue, Belmopan Cardinal Avenue, Orange Walk Park Street y Ciudad de Belice Albert Street, al lado de Downton Plaza. Llámenos al 601-9534. Nutrinatura, profesionales en salud natural. Yacón, 2 powerful ingredientes que hacen el yacón el mejor suplemento natural para los problemas de azúcar, un especial complejo sugar llamado fructo oligosaccharide, que es un natural prebiótico, y una fibra llamada inulina. En este orden, el yacón lejos a mejorar en diabetes y ayudar con la salud de la kidney y digestión. Yacón prevents our bodies from absorbing bad simple sugars that come from processed and high-carbohydrate foods. Yacón, the real sugar cleanser. Yacón from Nutrinatura is at Divari, San Ignacio Cayo Burns Avenue, Belmopan Cardinal Avenue, Orange Walk Park Street y Belice City Albert Street, next to Downton Plaza. Call to 601-9534 Nutrinatura Professionals in Natural Health Amigos, esto es Nutrinatura, su programa de salud natural. Nosotros, en Nutrinatura, no vamos a hablar acerca de los medicamentos del doctor. Eso lo dejamos para, obviamente, el profesional de la medicina que es el doctor. Y quien se encarga de administrar las drogas eficientemente, se trata del farmacista o farmacéutico. Son profesiones cuyos estudios involucran los tratamientos médicos oportunos. Como naturistas, y también llevando a cabo respuestas a diferentes preguntas. Una de las preguntas, creo, clásicas, que se hacen siempre en Nutrinatura y en cualquier consultorio del doctor. Y ahora, siendo yo diabético, ¿qué puedo comer? ¿Cómo tengo que cambiar mi alimentación? De eso vamos a hablar en este bloque. Pero siempre invitándolo a marcar el 601-9534. Su participación es importante. Porque con sus preguntas, sus consultas, podemos darle forma a este programa. Su programa de salud natural. Este programa es educativo. No es un programa médico. Entonces, podemos ser hasta cierto punto flexibles con la información. Tal es así que hemos discutido también temas de nutrición. Hemos hablado de diferentes productos alimenticios. El café, los cereales, la avena, el maíz. Definitivamente, entonces, como naturistas en Nutrinatura, somos conscientes que de la información depende mucho su toma de decisión. Si usted conoce la diabetes, podría enfrentarla con un poquito más de aplomo. Pero a una persona que le dicen, es usted diabético, y no le explican qué cosa es la diabetes, cómo se puede tratar, cómo puede combatir y cómo no va a dejar que la diabetes haga de usted maltratos. Ahí está el problema. Si usted, por ejemplo, escucha Nutrinatura, va a escuchar que no hablamos términos médicos complejos. Y si los hay, explicamos, tratando siempre de tener una línea de respeto entre la profesión médica, que es el que adecuadamente debe explicar, junto con la posición de ser discentes. Es decir, de poder enseñar en términos amables de las enfermedades. 601-9534. Nutrinatura. Marque en este momento. No tiene que esperar que acabe el programa. También indicamos en el programa pasado que existe el yacón, la pasuchaca y el diet selva, productos naturales de Nutrinatura, para ayudarlo en su tratamiento de la diabetes. Son productos efectivos, porque naturalmente, dentro de las plantas, existen también factores hipoglucémicos. Es decir, que pueden contribuir a regular el azúcar en la sangre. Sí los hay. 601-9534. Hablando sobre la alimentación. Es mucho lo que se puede hablar sobre esto. Y cada persona es un mundo aparte. ¿A qué me refiero? Hay diabéticos que sí pueden comer cierta cantidad de carbohidratos. Hay diabéticos que el nutricionista les ha quitado completamente los carbohidratos. Hay diabéticos que pueden comer cierta cantidad de azúcares naturales. Naturales. Hay diabéticos que ya no los pueden tocar. El nutricionista, en combinación con su médico, es quien se encarga de confeccionarle un perfil nutricional y las recomendaciones dietéticas adecuadas. Muchas veces no hay un nutricionista al cual pedirle consejo. Entonces, el mismo médico se encarga de quitarle por lo menos las cosas más graves que pueden comprometer su glucosa y elevarla. Usted tiene que hacer caso a estas recomendaciones. Los puntos que vamos a dar acá son puntos generales que usted puede tomar en cuenta con respecto a su dieta, si es diabético, si es prediabético, si tiene factor metabólico o resistencia a la insulina. Punto número 1. Incluya en su dieta alimentos ricos en fibra y carbohidratos saludables. Hoy en día existen carbohidratos sencillos y carbohidratos complejos. Los carbohidratos complejos son aquellos que utilizan harina blanca con azúcar, manteca, por ejemplo, los famosos bollos de manteca o panes mantecados, que se venden bastante en las tiendas, incluso en paquetes ya procesados. Son carbohidratos complejos porque vienen mezclados con diferentes productos que hacen difícil su digestión. Sin embargo, nuestro cuerpo se ha acostumbrado a ello, a soportar el dulce, a soportar la manteca, a soportar las harinas. Sin embargo, los carbohidratos simples, que tienen sobre todo fibra, como las frutas, los vegetales y los granos integrales, como el pan de centeno o pan de trigo, ayudan a mantener constantes los niveles de glucosa. Cuanto más harinas refinadas y combinadas tenga ese pan o esa tortilla que usted está comiendo, más difícil va a ser su digestión y más rápido va a aumentar su glucosa. Pero aquellos que tengan más cantidad de fibra, ya lo hemos dicho, los granos integrales, como sémola, trigo, centeno, aquellos productos que salgan de estos granos al 100% van a ser ricos en fibra y no van a aumentar su glucosa tanto como lo haría un alimento de harina blanca refinada. En el siguiente bloque seguimos hablando de la alimentación de nuestros amigos diabéticos. Usted puede marcar en este momento el 601-9534, teléfono privado de Nutrinatura, 601-9534. Usted puede hacer un mensaje de texto a este teléfono, puede hacer una llamada, puede hacer también una llamada de WhatsApp o mensaje o correo de voz. También tenemos el servicio por Messenger, una vez que usted le dé me gusta a la página Facebook de Nutrinatura. Contáctese con nosotros para cualquier duda o pregunta, cualquier tratamiento o producto natural que usted haya escuchado o que usted quiera clarificar. Aquí en Nutrinatura lo vamos a atender. 601-9534. Nutrinatura. Los profesionales de la salud natural. Amigos, este es Nutrinatura, su programa de salud natural el día de hoy. Estamos hablando acerca de la diabetes. La persona diabética ya no puede comer comidas opíparas, comidas grandes. Se debe comer en intervalos regulares, es decir, sus comidas deben estar separadas siempre la misma cantidad de horas. O comer a horas fijas, a eso me refiero. Se debe comer en porciones pequeñas, probablemente en porciones pequeñas donde se detalle específicamente en qué punto va a comer cada producto, cada alimento. Me refiero, por ejemplo, en la mañana pan integral, en la tarde ya no, no se repite la misma comida. La porción pequeña debe ser de un plato pequeño y de repente comer ya no tres veces al día, sino cuatro a cinco veces al día. ¿Por qué? En el diabético el problema es que la glucosa no entra a las células para ser convertido en energía y eso le produce un gran cansancio, un gran problema. Ahora, si le damos tiempo al cuerpo a que lentamente esa glucosa entre con comidas pequeñas en intervalos de dos a tres horas, esto sí puede funcionar. Sin embargo, el diabético que come bastante, por ejemplo, mucho arroz en la noche, va a alterar su nivel de glucosa y no va a responder bien al tratamiento. El diabético, así como las personas que sufren también de los problemas que hemos citado en programas pasados, deben controlar su peso, mantener su corazón sano. Eso significa que si consume carbohidratos refinados, dulces y grasas animales, se debe hacer en cantidades mínimas. El ejercicio físico también es importante. Media hora de actividad aeróbica, es decir, caminatas o ejercicios al aire libre, para mantener, ayudar el corazón estable, saludable. También el ejercicio ayuda a controlar la glucosa en la sangre. También el ejercicio ayuda a mantener el estrés, que es importante tenerlo controlado en la persona diabética. El diabético debe descubrir su propio estilo de alimentación saludable. Ya hemos dicho que todas las personas no son iguales. El encontrar un estilo saludable implica comer con regularidad una variedad de alimentos para obtener los nutrientes y calorías que le hacen falta. Esto lo elabora el nutricionista apropiadamente. La mitad de sus platos debe ser frutas y vegetales, sobre todo frutas y vegetales coloridos, ya que estas son fuentes de vitaminas y minerales, y la mayoría tiene pocas calorías. Debe enfocarse en las frutas enteras, opte por frutas enteras, frescas. Por favor no consumir frutas enlatadas, porque ella tiene otra cantidad de componentes químicos que no podría favorecer a su tratamiento de diabetes. La forma de preparar estos vegetales puede ser al vapor, o salteados, o asados, o también crudos, en forma de ensaladas. La mitad de los granos que consume deben ser integrales. Cuando hablamos de granos nos referimos a los cereales. El arroz, por ejemplo, puede cambiar el arroz blanco por arroz integral. Puede cambiar el pan de harina blanca por pan de trigo o pan de centeno. Debe limitar o eliminar completamente los postres, pasteles, galletas y los panes dulces. En vez de consumir leche que tiene cierto nivel de azúcar también, puede consumir yogur con cero o bajo contenido de grasa. Hay yogures naturales que favorecen a la persona diabética. También, por ejemplo, puede sustituir la leche por leche de soya, sin azúcar. Puede sustituir la crema agria, o el queso crema, o el queso normal por yogur. Y los quesos deben ser con bajo contenido en grasa. En el siguiente bloque, terminamos con la alimentación del diabético. La diabetes comprende un grupo de trastornos con un conjunto común de síntomas, como sed, hambre excesiva, debilidad muscular, pérdida de peso, micción excesiva y elevación del nivel de glucosa en sangre, entre otros. La diabetes es una enfermedad de por vida. El tratamiento incluye estrategias de estilo de vida y medicamentos. Pero algunas terapias complementarias, como hierbas y suplementos, pueden ayudar. Díaz Selva recolecta un grupo de plantas que se ha utilizado etnofarmacológicamente para tratar los síntomas de la diabetes. Díaz Selva de Nutrinatura está en Dibari, San Ignacio Cayo Burns Avenue, Belmopan Cardinal Avenue, Orange Walk Park Street y Ciudad de Belice Albert Street, al lado de Downton Plaza. Llámenos al 601-9534-Nutrinatura, Profesionales en Salud Natural. Diet Selva Diabetes comprise a group of disorders with a common set of symptoms as excessive thirst and hunger, muscular weakness, weight loss, excessive urination, and elevation of the blood glucose level, among others. Diabetes is a lifelong condition. Treatment includes lifestyle strategies and medication, but some complementary therapies, such as herbs and supplements, may help. Diet Selva Gather a group of plants has been used etnopharmacológicamente to treat symptoms of diabetes. Diet Selva from Nutrinatura is at Dibari, San Ignacio Cayo Burns Avenue, Belmopan Cardinal Avenue, Orange Walk Park Street, and Belice City Albert Street, next to Downton Plaza. Call to 601-9534-Nutrinatura, Profesionales in Natural Health. Amigos, esto es Nutrinatura, hoy hablando de la alimentación del diabético en este bloque. En Nutrinatura, los productos que ayudan a limpiar a las personas diabéticas y no diabéticas, como el higa selva o la chanca piedra, es probable que haya diabéticos que tengan otras condiciones también como colesterol, hígado graso, o piedras en la vesícula o piedras en los riñones. Para eso, entonces, usted sabe que tiene estos tres productos, la alcachofa, el higa selva y la chanca piedra de Nutrinatura. Si hay mucho dolor hepático, dolor biliar, puede optar por el Litolab de Nutrinatura. Contribuye bastante a la limpieza y también a acabar con el dolor y la inflamación. Si hablamos de infecciones en personas diabéticas, especialmente en mujeres, varones también pueden tomar la pasuchaca de Nutrinatura. Estos productos naturales trabajan. Junto con una dieta adecuada, con tratamiento, con ejercicio que evite el exceso de estrés, puede ayudar a que el diabético mantenga un estilo de vida saludable. Los tiempos de tratamiento no son cortos, pero tampoco son eternos. Un tiempo de tratamiento de un mes con una dieta adecuada puede ayudar a balancearlo efectivamente, para que usted pueda seguir viviendo su vida con tranquilidad. Hablando en este bloque de la alimentación con respecto a las proteínas, se puede consumir proteínas de diferentes variedades de carnes, pero para el diabético, el pescado, por ejemplo, que es una carne baja en grasas saturadas. Algunos mariscos podrían ayudar. Eso lo tiene que consultar con su doctor. Otros productos que contienen proteínas como los frijoles, por ejemplo, o las nueces, o las semillas que no estén saladas. Si va a consumir semillas de cachú, semillas de almendra, por favor no consuma exceso de sal por la presión arterial. Productos de soya, los huevos, carne y el pollo, sobre todo cuando son carnes magras y el pollo que es carne blanca. Estos productos podrían ayudarlo en determinada cantidad que lo data el nutricionista a tener una buena alimentación siendo diabético. Las bebidas que el diabético debe consumir deben ser bajas en sodio, en grasa y azúcares añadidos. Toda bebida y todo alimento que usted compra en la tienda tiene una etiqueta que marca los datos nutricionales y la lista de ingredientes. Es ahí donde usted puede leer cuánto nivel de sodio tiene. Ahora, en algunos países se ha aprobado la ley del octógono. ¿Qué significa el octógono? Cuando un producto tiene alto contenido de algo, se le pone una figura como una estampa octogonal, como si fuera una señal de pare. Esas señales que dicen stop en la carretera. Ese es un octógono. Y adentro menciona alto contenido en grasa saturada, alto contenido en sodio, alto contenido en azúcar. En muchos países se ha aprobado para ayudar a la persona que va a comprar los productos en la tienda a elegir cuál es el mejor producto y cuáles no. Aún en Belice no vemos esta ley. Simplemente el Ministerio de Salud emite la ley, se aprueba en el Congreso, se aprueba en la Casa de Representantes y cada alimento comprado en la tienda va a tener su octógono avisando qué productos no deben ser consumidos si es que usted tiene alguna u otra condición, como la diabetes, por ejemplo. Los productos altos en sodio pueden alterar su nivel de presión arterial. Los productos y bebidas que tienen alto nivel de azúcar, obviamente van a alterar su nivel de glucosa. Entonces debe limitar este tipo de productos. Productos que tengan grasas saturadas, por ejemplo, como los aceites. Hay aceites que son bajos en grasas saturadas. Otros que son altos. Entonces debe saber qué aceite elegir para hacer usted su cocina. Las mantequillas, las salsas, los aderezos a base de aceite, los quesos, las cremas, todos estos productos pueden contener alto nivel en sodio. Usted tiene que estar informado y sobre todo el azúcar también. Hay bebidas que pueden cambiarse por las bebidas azucaradas. Las bebidas azucaradas contienen muchísimas calorías. Van a contribuir no solamente a que el diabético altere su azúcar, su nivel de glucosa, sino que también suba de peso y esto puede comprometer a su corazón. Puede tomar, por ejemplo, agua, la bebida clásica del ser humano. Puede tomar té, un té de hierbas. Puede tomar café en cantidad moderada. Puede tomar jugos naturales. Solamente con el azúcar de la fruta que usted esté utilizando. No agregarle más azúcar. Muchas personas diabéticas dicen, no me gustan las bebidas de sabor simple. Siempre tengo que sentirles algo dulce. Existen azúcares naturales. Hicimos un programa hace un par de años atrás, ya muy buen tiempo, acerca de los diferentes azúcares naturales y azúcares industriales. ¿No? Causó un poquito de controversia, pero bueno, no vamos a hablar de eso en este momento. ¿A qué me refiero? El azúcar natural que muchos amigos diabéticos están utilizando es la stevia. Esta azúcar se saca de una planta, la stevia rebaudiana. Y al momento de extraer este azúcar, que es de sabor dulce, se ha encontrado que el nivel de inulina, al igual que tiene yacón, que son cápsulas de Nutri-Natura, no afecta el nivel de glucosa en la sangre, sino que al contrario lo reduce. Puede utilizar stevia en cantidad moderada para endulzar sus bebidas si usted ya es diabético, si usted tiene resistencia a la insulina, si usted tiene factor metabólico o simplemente quiere bajar de peso. En este punto, y ya para terminar la parte de la alimentación, es donde usted debe dar capital importancia a lo que está comiendo. La combinación adecuada de alimentos puede ayudarle a estar saludable, sea diabético o no, más aún siendo diabético. Estos pequeños cambios, es decir, la cantidad moderada y pequeña en cada una de sus raciones, las comidas breves de cada dos o tres horas, el ejercicio habitual y sobre todo comidas frescas que no comprometan su nivel de glucosa, pueden ayudarle a usted a disfrutar de su vida. Para todos estos consejos está el profesional de la nutrición, que es el nutriólogo o nutricionista. Usted puede marcar en este momento el 601-9534, teléfono privado de NutriNatura, 601-9534. Usted puede hacer un mensaje de texto a este teléfono, puede hacer una llamada, puede hacer también una llamada de WhatsApp o mensaje o correo de voz. También tenemos el servicio por Messenger una vez que usted le dé me gusta a la página Facebook de NutriNatura. Contáctese con nosotros para cualquier duda o pregunta, cualquier tratamiento o producto natural que usted haya escuchado o que usted quiera clarificar. Aquí en NutriNatura lo vamos a atender. 601-9534, NutriNatura, los profesionales de la salud natural. Si usted está interesado en nuestros productos para la limpieza, como la alcachofa, el higa selva, la chanca piedra y el Lito Lab, productos desintoxicantes que ayudan a nuestros amigos en su tratamiento de diabetes, marque el 601-9534. Si usted está interesado en nuestros productos hipoglicemiantes, es decir, ayudan a controlar el azúcar en la sangre, como el yacón, el diet selva o la pasuchaca, puede marcar también el 601-9534. En este momento, ahora márquenos, envíenos un mensaje, un correo de voz o una llamada simple a este teléfono 601-9534. Contesta a quien le está hablando en este momento José Escalante, su amigo naturista de NutriNatura. El diabético puede controlar su nivel de glucosa. Hay aparatos bastante cómodos, económicamente hablando, que pueden ayudarle en el día a día a controlar su glucosa. Requiere sí una gota de su sangre, vienen con lancetas especiales para que usted pueda quitarse de una yema del dedo, una gota de sangre y ponerla en el aparato para detectar su nivel de glucosa en ayunas. Pero de eso vamos a hablar en el siguiente programa, como también acerca de las complicaciones. Importante es estar advertido si no hay un buen control del azúcar, si no se hace caso a la dieta, si hay mucho estrés. La diabetes se puede complicar. Eso es importante saberlo. Por eso vamos a hacer ese siguiente programa. Amigos, ha sido nuestro programa el día de hoy. Muchísimas gracias por esa gentil audiencia y gracias Estereo Amor por hacernos ingresar a sus hogares. Los dejamos en la grata compañía de mi colega Jorge León en cabina en Estereo Amor a lo largo del día, con música y noticias. Conmigo será esta otra edición de NutriNatura, su programa de salud natural, y les deseo que estén siempre bien, que tengan buena salud y que Dios nos bendiga.